Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS Programa 51, estamos grabando en este domingo 4 de octubre, nos estamos acercando ya al año del programa Y bueno, esta semana la hemos tenido bastante movida a nivel de rumores y alguna que otra noticia también oficial Acompañado de noticias bastante buenas que van informando de que pues la cosa se está empezando a mover Un programa completito, para mi gusto está completito, tocamos de todo un poco Y bueno, para repasar la actualidad de cada semana tenemos allí al otro lado del charco a Diego Iván Muy buenas, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? Un gusto en saludarte, un gusto en saludar a toda la gente que nos va a escuchar en este programa Como siempre, todo un gusto, un gustazo estar aquí compartiendo micrófonos contigo El placer es mío, como bien sabes, y nada, es un gusto, es un gusto tenerte aquí Y bueno, en un ratito entrará Error, que le daremos también la bienvenida cuando llegue Y bueno, como en todos los programas, vamos a comenzar hablando de DC Y vamos a empezar también por la pequeña pantalla Porque esta semana hemos tenido alguna que otra noticia interesante Vamos a comenzar con Bad Woman Que como sabemos, la segunda temporada es casi como una especie de... Pues de volver a empezar, ¿no? Tenemos un nuevo personaje protagonista, tenemos nueva actriz también protagonista Y eso implica cambios Y bueno, con esos cambios que va a haber Vamos a tener también una serie de nuevos personajes Ya hemos ido conociendo novedades y esta semana también hemos tenido noticias Por un lado, se ha anunciado ya de manera oficial Que el actor Alex Morse va a interpretar a Victor Saz en la segunda temporada En esta temporada que se está rodando ya desde principios de septiembre aproximadamente Este villano ya se rumoreó para la serie en el pasado Y bueno, pues finalmente se ha confirmado su incorporación Esta, pues es ya, yo no sé si es la tercera o casi la cuarta vez Yo creo que va a ser la cuarta vez que vemos a este personaje de acción real Porque lo hemos visto en Batman Begins, en la película Lo hemos visto en la serie Gotham Y lo hemos visto también en la película de Aves de Presa Que se estrenó este mismo año O sea, que a ver qué interpretación nos dan Y sobre todo, también teniendo en cuenta que lo hemos visto ya cuatro veces Aunque las anteriores ocasiones yo no creo que se estuviese al nivel de este villano Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué nos depara Y antes de pasar la palabra a Diego Comentar también que la otra noticia que nos ha llegado de Bad Woman esta semana Es la potencial incorporación del villano Amígdala para la serie Este es un personaje, también lo hemos visto de manera secundaria anteriormente Pero creo que nunca con excesivo protagonismo Y bueno, realmente es un personaje que tiene una historia Para mi gusto un poco curiosa Yo la verdad que no lo conozco mucho Solo de haberlo visto así en descripciones Y la descripción oficial de él Es que después de someterse a una operación para estirparle la amígdala Pues prácticamente se volvió loco Y a partir de ahí pues empezó a tener ataques de furia Que lo convirtieron en un asesino Básicamente su historia es esa Lo que pasa es que también tiene fuerza y resistencia sobrehumana Que no sé ahora mismo de dónde la saca Eso no sé si Diego me podrá de mí decir algo No sé si sabe algo Pero lo que sí es cierto es que es uno de los villanos así como más Formidable Lo que se ha enfrentado Batman Muy reto físico Porque es así muy musculoso Es muy grande No sé yo exactamente si lo vamos a ver tal cual En Batwoman O si como lo hemos visto En el pasado Va a ser más bien pues un Pues un personaje que está más bien Normalizando Que muchas veces lo hemos visto casi como una persona normal No hay casi que lo hemos enterado que era él Más por el nombre que por otra cosa Fíjate que no sabía que Al menos hasta este momento No sabía que ese era Ese personaje había aparecido en El Caballero de la Noche Es el criminal que está en el ferry Que decide tirar el control ¿Verdad? El activador de la bomba Sí, sí, sí Yo siempre que lo veía pensaba que era una referencia Así pues vaga a Killer Croc Pero bueno Pues sí, hay que decirlo Son villanos de tercera categoría de Batman Existen Pero pues ahí estaban Y respecto a Zaz Bueno Todas las anteriores versiones Pues también Ni picha ni cacha como decimos aquí La verdad es que Más destaca Más destaca Fue El Víctor de Gotham De la serie Gotham Que pues más que asesino Era tirador profesional Pero me gustaba Me agradaba Y el Víctor de Birds of Prey Y el Víctor Saz de Birds of Prey Bueno Dos, tres la verdad Pero Pero muy Muy por debajo del agua También Muy lejos de Pues Ser la La idea De Del personaje Aunque bueno También es un villano De segunda línea De Batman Creo que sí puede Hacer frente A Bad Woman Pues esta nueva Bad Woman Que se viene ahí La cual pues Curiosamente Se vienen saliendo Más y más imágenes Del rodaje Y pues a ver que A ver que sorpresas da Esta segunda temporada Pues sí Van llegando imágenes Se van filtrando detalles Y No se saben tampoco Muchos más detalles Aunque también es cierto Que con lo poco que han dicho A nivel oficial Que si vamos a ver Su comienzo Que también tienen que ir cerrando Pues El tema de la desaparición De la anterior protagonista Pues al fin y al cabo Tienen ahí Tramas suficientes Para desarrollar Y yo creo que Necesitamos saber Mucho más Los fans Así que Vamos a dejar Que la serie Se vaya desarrollando Y A ver también Cómo van encauzando Ese final de temporada Que dejaron Que iba tan relacionado Con la anterior protagonista A ver cómo Lo Lo enfilan Y lo resuelven Con Con esta otra A ver cómo lo hacen Sí Tengo que reconocerle El hecho que a veces Si doble O cuando Quiere hacer Las producciones De A Ruberso Cuando Quiere hacer bien A los villanos Los hace bien Y cuando Pues no Pues ahí Les va Pero pues el casting Para Víctor Si 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 pega Si pega Creo que si Pega en apariencia Ojalá Si le den una buena Caracterización Interesante Para pues Lo que viene siendo Pues la serie Bad Woman Más vale Porque como tengamos Que recordarnos De cómo adaptaron A silencio La serie Bad Woman Para echarse a temblar Sé que el arroverso Hace pues las cosas Mal muchas veces Pero cuando lo quiere Logra petarla Con sus villanos Y pues la verdad Si me gustan mucho Las versiones De Reverse Flash De Lex Luthor Y de Deathstroke En el arroverso Ojalá pues Bad Woman Si le esté haciendo justicia A los villanos Que esté adaptando Ojalá Ojalá A ver A ver Cuando empiecen A llegar Esas primeras Imágenes Que seguramente Pues tendremos Imágenes oficiales Como suele ser El caso Cuando lanzan Así un villano Importante Pues Hay imágenes Incluso A veces Nos llega también Alguna cosita Del set de rodaje A ver A ver que tal A ver que tal Bueno Y vamos a seguir Hablando del arroverso Y en concreto Nos vamos a ir A la serie de Flash Porque esta semana Hemos tenido La revelación De que hay un personaje Que sigue existiendo En el arroverso Pese a Pues Lo ocurrido En Crisis Infinity Earth Que sabemos que cambió Ahí La situación de los universos Algunas tierras Pues ahí desaparecieron O hay una serie de movimientos Y esta semana El actor John Wesley Sheep Que sabemos Que interpretó A Flash En la serie De los noventas Y que En el arroverso Pues ha interpretado Al padre de Barry A Jay Garry Y a Y a Flash De Tierra 90 Nuevamente Ha confirmado Que Garry Si que está Vivo A pesar de que La mayoría de fans Pensaban Que Prácticamente Pues el El velocista Murió En los eventos De Crisis on Infinity Earth En una En una entrevista Como decimos Ha dicho Que Están actualmente Trabajando En ver Como le pueden Hacer Su Su Regreso Y ha dicho Que Tanto su personaje Como Joan La esposa Siguen vivos Y están en Tierra Prima Lo que pasa es que Están viendo ahora Como pueden hacer Que encajen Pues estos personajes En lo que viene siendo Los acontecimientos Del arroverso Pero Que le ha confirmado Eric Wallace El showrunner Que Que tienen una conversación Pendiente Para ver Como reintroducen Este personaje Desde luego Esto es una Buena noticia Este actor Es uno de los que a mi Me atraen de Flash Siempre verlo De una forma u otra Pues Me acababa gustando Ese pequeño homenaje Que Que nos dejaron ahí Y Como ya digo De un papel o un otro Me gustaba Lo que si es cierto Lo que el también dice En esta entrevista Que Que si tienen que ir Dando prisa Porque el ya se está viendo Que no Que no es tan jovencito Como Como hace un tiempo Porque ya Tiene 65 años Evidentemente Para todas esas peleas Y esos momentos de acción Aunque evidentemente Hay Las escenas importantes Las doblan Especialistas Pero bueno Ellos siempre tienen que Que lucir bien Tienen que tener sus poses Y sus movimientos Y Supongo que ya Dirá Hombre No estoy yo para Para estos trotes Pero bueno Sin duda Una buena noticia Tal y como Como yo lo veo No sé si tú Diego Quieres añadir algo Sí También lo mismo A mi me gusta Cuando John Wesley Sheep aparece como Jay En Flash De hecho creo que La serie necesitaba Tenerlo de manera Recurrente a él Como Pues a él Como Jay Garrick También me gustaba su papel Que cuando era Henry El papá de Barry Y pues también El hecho de que Pues retornara a su A su papel Del Barry De la serie De los 90 Del universo De la serie De los 90 Está muy bien Pues ojalá Ojalá Se le tenga más rato Que pues cada vez que llega A Flash Pues siente que es un capítulo Bastante especial Y pues hace falta Hace falta Mucha más presencia De John Wesley Ahí en Ahí en esa serie No sé hasta cuál temporada Terminaste viendo Tú Álvaro Pues yo Hasta qué temporada La viste regularmente Yo me tuve que quedar En la Yo me quedé en la cuarta Me quedé en la cuarta No la termine de ver Ah entonces La temporada Donde El Tinker Es el villano Donde Bo Es el villano Si eso estoy mirando Estoy mirando aquí las fotos Estoy recordando Y si tuvo que ser Por aquí por la cuarta Si ya me quedé A la mitad De la quinta temporada La planeo retomar En un futuro Pero pues si Hay Algunas cosillas Que me gustaría Que mejorara Flash A ver qué tal Nos llevan adelante Que pues Si hasta el momento Tengo entendido Que es la serie Con más puntaje De audiencia Y para hacer CW Eso ya es mucho Actualmente Y la más popular De la cadena Así que pues No están haciendo Bueno quizás Puedan hacer las cosas Mejores Pero no van tan mal Si de hecho Por eso mismo La colocan Como la nueva Arrow Como la que viene A ocupar El lugar Que tenía Arrow Como la punta De la flecha Y bueno Pues vamos a seguir Hablando de series DDC Nos vamos a ir A un universo En el que Estaba empezando Introducir Diego Si no recuerdo mal Que es el de Sandman Que yo también Como ya sabéis Lo tengo pendiente Y es que La serie de Netflix Pues está empezando A tomar forma Ya sabemos que Antes de la pandemia Estaban a puntito De empezar a rodar Y eso hace que Prácticamente Para octubre Para mediados de octubre Es decir Mediados de este mes Pues vaya a empezar La grabación La grabación De la serie Que recordemos En esta primera temporada Tienen ya confirmados Un total de 10 episodios Aunque todavía No hay fecha De estreno Y un inicio De rodaje Inminente Implica también Pues tener Noticias de casting Porque sorprendentemente No teníamos Ninguna novedad A este respecto Pero ya esta misma semana La que hemos sabido también Que ese rodaje Iba a comenzar en octubre Pues hemos tenido Los primeros nombres Y el primero de todos Es el del protagonista El The Dream Y parece ser Que el actor Tom Sturridge O como se diga Tom Sturridge O no lo sé Pues está en conversaciones Para interpretar A este personaje Se dice que A principios de año Él y los actores Tom York Y Colin Morgan Hicieron la prueba Para el papel Pero a nivel De favoritos De principales candidatos Ahora mismo Nada más que estaría Tom No se dice que haya Más actores Para como candidatos Entonces asumimos Que Tom prácticamente Pues se va a acabar Haciendo con el papel De protagonista Aunque no está confirmado Y Pero la información Como viene de The Collider Pues prácticamente Nos la creemos Creo yo Que nos la podemos creer Y por otro lado También hemos sabido Esta semana Que Ya también habría Pues nombres En este caso Si se estaría planteando Entre varios actores Para otro de los personajes Que se estaba buscando A la par Que el protagonista Cuando se estaba buscando Actor Para el protagonista También lo están buscando Para este otro Y serían para Corinthian Del Corintio Que es un villano Y parece ser Que los actores Liam Hedworth El hermano de Chris Hedworth El Thor de De Marvel Studios Y el actor Dackrey Montgomery Que lo hemos visto En Stranger Things Y también en la película De The Power Rangers El reinicio El último que hubo Hace unos añitos Serían los principales Candidatos Para interpretar A A este Como decimos Villano Que tiene como nota Característica Que no tiene ojos En lugar de ojos Tiene bocas En cada ojo Es decir Tiene Una fila de dientes Mejor dicho Dos filas de dientes Haciendo una boca En cada ojo Y de hecho Por ahí Es como se come A sus víctimas Es decir Bastante Cruel Y sanguinario De hecho Yo creo que esto Es lo que va a aportar Un poco también El tono El tono así Más duro De la serie Que no sé yo Cuando la adapte Netflix Que Que punto le va a dar No sé que calificación Le va a dar A esto Pero Desde siempre Creo yo Que Sandman Ha tenido un toque Precisamente Adulto ¿No Diego? Sí Alvaro De hecho Pues Es De la línea De DC Comics De la línea De Editorial Vértigo O sea Lectura Para Pues Para jóvenes Adultos No para adultos Para Lectores maduros Sí Yo ya Acabo de completar Esta mañana La lectura El tercer volumen De Sandman Ya llevo los tres primeros Y pues Así como prometí Programas anteriores Pues sí Me compré Toda la colección Al menos que ha publicado Editorial Smash Editorial Televisa Aquí En México Y bueno Pues que te digo Creo que era la lectura Reconfortante Que necesitaba Ya desde hace Bastante tiempo Porque pues Se ha convertido En una lectura Tan Fluida Tan reflexiva Que realmente Pues digo yo Wow Porque nunca Habíamos puesto La mirada Sobre Había puesto La mirada Sobre este universo Que la verdad Es muy vasto Mira Déjame pues Hago un pequeño Resumen De lo que pues Llevo de Sandman Hasta el momento Sí Aquí Aquí Se supone Pues de que la historia De Sandman Inicia al menos Cronológicamente En el año 1988 Esta fue Pues fue Esta serie Empezó a publicarse En serie regular Por el autor Neil Gaiman Neil Gaiman Pues a él Lo conocemos Principalmente Por ser uno De los escritores Más multifacéticos Del medio No solo escribe Comics También escribe Series de televisión Escribe películas Libros Obras Creo que también Trabaja en la ópera Y pues ha sido Pues galardonada Son los escritores Británicos Que pues Hizo su despunte Con toda esta oleada De escritores Que trajo Pues la editorial De ese cómics Aquí Pues a Norteamérica Durante los 80 Y bueno pues Sandman es su obra Su obra maestra Digámosle A lo largo De 75 números Pues cuenta la historia De Morfeos Que es el Rey El rey El señor De los sueños De este De este mundo En donde Que se llama Al menos traducido A manera hispanohablante El The Dreaming O la ensoñación En donde pues Hay diferentes reinos Diferentes Mundos En donde pues Los sueños conectan Y pues Morfeo Como su nombre lo dice Es el arenero El Sandman Que pues está basado En un personaje En una leyenda Folclórica De los países Creo que de Noruega O así Y pues aquí es donde Toma su forma Morfeo Es uno de los De los eternos Los eternos De DC O los endless Ese es su nombre En inglés Original Ellos pues representan Cada Una representación Metafísica De cada fuerza Primaria Que hay aquí En la existencia Morfeo Es el rey De los sueños Y su hermana Muerte Es el El avatar De la muerte También hay otros Hay otros Sus otros hermanos Representan Cada cosa El Delirio Y luego también Y también varios otros Pero bueno Aquí el arco principal Sigue a Morfeo Y como pues A principios del siglo XX A principios De la década De los 1910 Un culto Un culto Un extraño culto Eso se puede ver En el primer volumen De Preludios y Nocturnos Quiere pues Este culto Con el objetivo De buscar La inmortalidad Pues hace un ritual Para atraer A muerte con ellos Pero pues En lugar de eso Encuentran Llega con ellos Morfeo Y lo mantienen Cautivo durante décadas En una jaula En una jaula De cristal Y por medio Y por medio De un círculo Encantamientos Que pues no le permiten No le permite Salir Y pues Morfeo En lugar de hacer Cualquier cosa Decide permanecer Esperando Esperando a que sus Captores Mueran por la vejez Para que él ya pueda salir Y luego en un descuido A finales de los 80 La serie se dice Que va a estar Ambientada En la época actual Pero pues la historia Original Ajá La historia Original de Sandman Está Pues en los 80 90 En cierto momento Pues ya Sandman Logra aprovechar El descuido De sus captores Y pues él Su habilidad Una de sus habilidades Que puede manipular Los sueños Meterse a los sueños De todas las personas Y seres vivientes Y logra pues Así escapar El primer volumen De preludios y nocturnos Trata pues la historia De Morfeo Tratando Morfeo Morfus Como quieran llamarlo Tratando pues De buscar Sus artefactos Que le fueron robados Por el culto A lo largo de las décadas Que pues Permaneció cautivo Primero tiene que ir Atrás Tras Tras Tres artefactos Esos son su bolsa De arena Arenas que le permite Pues su poder Que le permite Manifestar su poder De la manipulación De sueños Que le permite Que le permite Pues de esa forma Manifestar Lo que quiere Lo que puede hacer Lo que se le antoje Utilizando su Saco de arena Ilimitada Luego su otro Objeto Es su casco Es un casco Como si fuera Un casco De oxígeno De una máscara De oxígeno De la primera guerra mundial Tengo entendido Que parece como Que eso le permite Pues transportarse A donde quiera Y es un casco Con una función Bastante especial Para su poder Y un rubí Mágico Un rubí Que en cierta forma Es una extensión De su poder Sandman En esta En el primer volumen Preludios y Nocturnos Tiene que pues Buscar esos artefactos Con lo cual Pues va topando Con Varios personajes Célebres Del universo de C Primero encuentra A John Constantine Luego se encuentra Con Desciende al mismo infierno Para encontrar A Lucifer A Lucifer Morning De estrella de la mañana Que también pues Como sabemos Tiene su serie Actual Aunque es un personaje Si Aunque es un Aunque bueno Yo tengo entendido Que es una serie Que pues dista mucho De la representación Que tiene Y eso pues Lo sabía desde el principio Pero pues ahí Aparece este mismo personaje Y finalmente pues Se entabla A contacto con Con la Liga de la Justicia O sea Si la Liga de la Justicia Para pues ayudarlo A buscar su rubí Y para ello Tiene que pues dar Con El villano Con el Con un villano Que había robado Su rubí Que se llama El Doctor Destiny Que es John D John D Que puede ser El considerado El primer antagonista De esta serie Que pues es Un villano Que puede manipular Los sueños De la gente Y pues Este personaje Ya tuvimos En el arroverso Lo tuvimos En el crossover Elseworld No sé si Lo recuerdas Si 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 El viene siendo Pues el primer Antagonista Del volumen Uno Y ya en el volumen Dos En la Casa de las Muñecas Donde tenemos La aparición Del Corintio Que bueno Que te digo Todo lo que Relacionado A él Pues es una pesadilla Encarnada Creada por el mismo Morfeo Milenius Atrás Como un experimento Y al parecer Cuando pues En su En su En su cautiverio Durante pues Las décadas Del siglo XX Pues logró Escapar Del mundo De la ensoñación Y pues hacer Sus disturbios En el plano terrenal Pues siendo Un asesino Siendo un asesino En serie Un asesino Psicópata Y pues todo lo peor Que puede Pueda ver Y pues estando Suelto en el mundo De los humanos Y bueno Estos capítulos Que contienen Pues la historia Bueno no historia Pero si la presentación Del Corintio Porque todavía Me falta llegar Al trasfondo Del mismo Pues realmente Pues cuando lo estaba Leyendo Pues era un nivel De suspenso Un nivel Un nivel De enganche Que la verdad Pocas historias Que he leído Pocos libros Me han mantenido Así Porque bueno Estoy hablando De un capítulo Del volumen 2 Llamado Del volumen 2 Llamado Coleccionistas En donde bueno Que te digo Que tienes que leerlo Para sentir lo mismo Que te estoy detallando Porque wow Es que realmente Ese manejo De suspenso Pocas veces Lo he visto En alguna película En algún libro Que realmente Pues wow Te quedas Te quedas Reflexionando Y bueno Solo pues Para resumir La verdad Sandman Tiene bastante A lo que he leído Hasta el momento Hay bastantes Interludios Que nos transportan A varias épocas A varios A varios momentos De la historia Previo a lo que Pues nos lleva Pues la actual La actual trama Y luego de repente Nos transporta Al pasado Por ejemplo Son estos interludios En donde nos ayuda A descubrir un poco Más de la vida Pasada en Morfeo Aparte De que pues Es el rey Del mundo De los sueños Del rey Del mundo De la ensoñación Así es como Lo llaman El ha llegado Debido a que Pues es un Es un ser Un ser universal Por así decirlo El puede ser Percibido por Diferentes culturas Diferentes especies Como pues su propio Equivalente Al rey de los sueños A que me refiero Con eso O sea por ejemplo Nosotros los humanos Lo vemos De la forma en que es Pero puede que Otra cultura antigua Lo haya visto De la forma que ellos Pues concebían A ese A su A su equivalente Al rey de los sueños O sea casi como Si fuera Galactus O sea si tienes entendido Que diferentes Especies alienígenas Diferentes Diferentes Tremos Diferentes Razas Ven a Galactus De una forma Pues así es casi El mismo poder De Morfeo Que pues diferentes Diferentes seres Lo ven De una forma Diferente Lo que no Lo que entonces No entiendo Porque se supone Que han dicho Que esta primera temporada Va a adaptar El primer arco Que era el de Preludios Que te estabas comentando Y Pero claro Corintio Dices que no se va a adaptar Segundo volumen Lo que yo creo Es que posiblemente Se vayan por la ruta De combinar dos arcos En una sola temporada O inclusive Darles su introducción Al Corintio Pues para dar paso A dar paso A una segunda temporada No sé La verdad La verdad La verdad Lo más posible Que pues tengo entendido Que muchas series Que se basan en libros Así en eso Un poco pues para darle Un poco más de trasfondo De desarrollo Hay que notar De que no van a adaptar Al pie de la letra Ya Los arcos argumentales Los arcos argumentales Porque pues van de aquí a allá Así que es muy posible Que pues se dé Al menos la narrativa De la serie Que ojalá Ojalá pues Haga un buen trabajo La serie Le dé Pues tenga Una más Una practicidad Más para pues Presentar las cosas Dentro Presentar las cosas Dentro Pues de su propia narrativa De la serie A ver Porque también Si han cogido al actor Para el Corintio Tan pronto Entiendo que será Porque tendrá También cierta importancia Porque si va a ser Para una aparición Al final Para enlazar Con la segunda temporada Muy pronto La han empezado a buscar O sea que eso también Muchas veces Las fechas en las que buscan Los actores Marcan también La importancia ¿No? Que pueden llegar a tener No sé A ver cómo lo hacen De momento Ellos han dicho que Esta primera temporada Nada más que van a adaptar El primer arco No sé si al final Acabarán haciendo Una mezcla Como tú dices O a ver Cómo lo enfilan Sí Y bueno Solo ¿Sí remata? Solo pues para Solo pues para terminar Sí Pues voy avanzando En las lecturas De verdad No tiene pierde Si ustedes están Interesados En conocer La La El arco Original De Sandman Todo el run Original De Neil Gaiman En Sandman Y sus relacionados Spin-off Pues la verdad Creo que Es una de las mejores Lecturas que he estado Haciendo Recientemente La verdad Sí vale Sí vale La pena Espero yo Que La producción De Netflix Que pues ahí Veo que están Involucrados David S. Goyer Lo conocimos por la Trilogía del caballero De la noche Y Man of Steel Y muchas otras películas Basadas en cómics Y proyectos Y también Alan Heimberg Que también Es escritor De cómics Ojalá pues Le hagan justicia Al universo De Neil Gaiman Pues a ver Sabiendo que está El propio Gaiman Involucrado Pues por lo menos Te da esperanza Porque de momento Todo lo que él va diciendo Se le ve bastante contento Con lo que se está haciendo Así que Eso es buena noticia Así que esperar Y a ver Cómo lo van adaptando Y bueno Seguimos hablando De DC Para rematar Con una noticia Que salió este fin de semana Publicada por The Hollywood Reporter Y apuntando A que el actor Billy Crudup Pues estaría En conversaciones Iniciales Para regresar Para la película De Flash Este actor De hecho Ya es formaba Parte del reparto Original de la película Para interpretar Al padre De Barry Allen Papel que ya Interpretó En la película De la Liga de la Justicia Lo que pasa Que como La película De Flash Tuvo Pues hay una serie De bailes Un tanto curiosos Y estuvo perdiendo Ahí directores Los ganaba Los perdía Pues parece ser Que al final El actor Se desvinculó Del proyecto Y por tanto Ahora hay que reiniciarlo Todo en ese sentido Y se estaría En conversaciones Iniciales Con él Para ver Lo que pasa Pero yo entiendo Que sí que va a regresar Pero bueno A ver lo que pasa Resulta curioso Porque hablan De conversaciones Iniciales Que no conversaciones Finales Que como se suele decir Muchas veces A cuando ya prácticamente Va a formar parte De la película Y también En ese mismo artículo Se dice Que no está nada claro Que es lo que va a pasar Con Kirstie Clemons Que fue quien Interpretó a Iris West En la película De La Liga de la Justicia También con vistas A que Los volviese a interpretar En la película De Flash Recordemos Que hace ya Unos mesesitos Sonó Que estaban buscando Una nueva actriz Para la película Pero eso es algo Que todavía No se ha confirmado Y el artículo Pues no aclara Tampoco la situación Con Clemons Porque prácticamente No saben Ni siquiera Si hay interés Por las dos partes De regresar O tan siquiera Si ella tiene La agenda disponible Para ello Así que Eso está bastante En el aire Sí Para Flashpoint El papá De Barry Allen Ya está muerto Tanto en el cómic Que leí recientemente Y en la película animada Todo está enfocado Al deseo De revivir A su madre Y pues la interacción Que tiene con esta Pero pues Que te digo También no veo Mal de que haya Un poco de background Sobre pues Cómo era la vida De Barry O cómo podría ser La posible vida De Barry Si él No interviniese Es que Henry Fallece Fallece años Esto debido a Continuidad Retractiva de los cómics Fallece en el tiempo Que está en prisión En cárcel O sea A diferencia de la serie No lo logró sacar De la cárcel A diferencia de la serie SW No lo logró sacar La cárcel Y fallece ahí Pues lamentablemente No lo consigue Pues a ver Qué nos da Qué nos da Flash Para 2022 Que la verdad Estoy Bastante alegre Que estén Recuperando Al casting Original De que va a derivar De la liga De la justicia De Zack Snyder Y que siempre Estuvo ahí Que pues En un mundo ideal Creo que ya Tendríamos una buena Batería de proyectos De DC Si no hubiera Habido tanto Traspié Con el desarrollo De los proyectos De los mismos proyectos Para el universo Y pues a estas alturas Ya estaríamos hablando Que Flashpoint Podría ser una secuela De Flash Y en su tiempo Hubiéramos tenido Una película De orígenes De Flash Pues sí Si te pones así Sí Casi que Que sí que Haber sido todo Diferente Seguramente Tendríamos otro Universo de películas Eso está clarísimo Eso está clarísimo Y respecto A Kirstie Clemons Mira yo La verdad Como La verdad Tengo ganas No sé cuándo Aparezca En Liga de la Justicia De Zack Snyder Pero ojalá Si tenga Sus intervenciones Importantes Y sí Me gustaría Que regresara Para el papel Sé que ya habíamos comentado Meses atrás De que Pues yo estaría entre No tendría problema Aunque hubiera un recaso Sí Pero pues ya viéndola En el tráiler Que si quisiera Que continuara Su papel Con Iris Pues ahí No le pondría Pero Alguno A ver Que tal Lo montan También creo que La película De Liga de la Justicia Por lo que se fue diciendo No No tenía más allá De unas pocas escenas Pero bueno No estaría mal Que lo continuas Ya que Ya que aparece ahí Si no Pues Le daré un poco Pero bueno Bueno pues Con esto cerramos Lo que es DC Y nos vamos a ir Para Marvel Y lo vamos a hacer Comenzando hablando De la famosa D23 Expo Porque finalmente Disney ya ha aclarado Que es lo que va a pasar Con este evento Que se celebra Cada dos años Este año 2020 No tocaba Tocaba ya para el 21 Pero a pesar A pesar de todo Todo el tiempo Que queda Disney ha confirmado Que no va a haber D23 en 2021 Sino que se la van a llevar Directamente Para el 22 En concreto Del 9 al 11 De septiembre De 2022 Y que además Allí pues Van a empezar A avanzar Los planes Con los que Pretenden celebrar El 100 aniversario De The Walt Disney Company No han dicho nada más Pero bueno Esto es importante Porque sabemos Que la D23 No suelen dejar Anuncios Del mundo Marvel De hecho El año pasado Fue donde se anunciaron Pues nuevas series De Marvel Studios Para Disney Plus Concretamente A de Moon Knight Y Hulk Y Miss Marvel O sea que Era un lugar En el que se esperaba Tener noticias No me parece Pues que vamos a tener Que esperar Todavía un tiempecito más Seguramente Esto ha sido Como consecuencia De Pues de la actual pandemia En la que estamos inmersos Y Otra consecuencia Otra consecuencia Pues sí Pues sí Y sorprende además Que con tanto tiempo Ya han decidido retrasarlo Pero bueno No sé No sé qué es lo que tienen en mente Esto asusta Esto asusta Porque además Esta misma semana Se ha sabido Que Disney Ha tenido que despedir A A mucha gente Porque los parques En No me acuerdo En dónde eran En qué parte de Estados Unidos No los pueden literalmente Abrir Por tanto Habían tenido Que recurrir A despedir a gente Y reducir el salario De muchos directivos O sea que Situación delicada Situación delicada Sí Off topic También acá Una La feria internacional De libro Realizada en diciembre En el estado En el estado de Jalisco También Pues será Vía virtual Y eso pues Esa feria Para Pues estamos hablando De la ciudad de Guadalajara Acá en México También También Pues representaba Buena derrama económica En ese aspecto Y pues era una feria Internacional Casi Casi Y era internacional O sea ¿Qué te digo? Pues sí Ya otra vez Sentimos Los efectos De la pandemia En todo ese tipo De eventos Pues sí Desgraciadamente Se va notando Y no hay más remedio De hecho aquí también En España Se han ido anunciando Cancelaciones de eventos Por ese estilo Y evidentemente Eso es un movimiento Para Para la economía Y para todo Que al final pues No tiene su impacto Bueno Una mala noticia Habrá que seguir ahí Esperando Y a ver cómo Cómo se va resolviendo Todo Y bueno Dicho esto Nos vamos a meter De lleno En series Marvel Y lo vamos a hacer Con una de las grandes noticias De esta semana Y es que al fin Tenemos actriz Para ser Kamala Khan En el universo cinematográfico Marvel Quien va a protagonizar La serie de Miss Marvel Que se prepara Para Disney Plus Y la elegida Es Iman Bellani Que he dicho así A nadie le suena Porque básicamente Es una actriz Que nadie conocía Estamos hablando De una joven Que tiene unos 18-19 años Aproximadamente Que no ha hecho nada En el mundo De la interpretación Y que Prácticamente Es que no se la conoce De nada Nada Pero nada De hecho no tenía Ni redes sociales No tenía página En IMDB Y esta misma semana Han empezado a salir Unas cuentas En Instagram De ella Pero yo ya estoy Hasta dudando De si es realmente Ella o no Porque las cuentas Al final Se han ido borrando Yo no sé exactamente En qué ha quedado todo Pero bueno El caso es que Ya tenemos actriz Resulta interesante Que Marvel Studios Haya optado Por una actriz De este tipo Porque yo creo Que Kamala Khan Va a ser una pieza Muy importante Para el futuro Del UCM Y además que hayan Escogido una actriz Tan joven Por un lado Encaja Porque Kamala Khan Es bastante joven Como en los cómics Pero también ayuda A que tenga un desarrollo Importante Del UCM Con el tiempo Sabemos que al fin y al cabo El hecho del paso Del tiempo De los plazos Con los que van Las películas Y demás Hace que también Los actores Pues vayan envejeciendo Y por ejemplo Robert Downey Jr Pues tú ya cada vez Que te cuesta un poco más Verlo Que se enfunde En una armadura O que veas Al Capitán América Dentro de unos años Pues Teniendo en cuenta Que tiene solo El super soldado Hombre que lo veas envejecer Pues como que choca Al fin y al cabo Tienes que ir adaptando Las historias Para que eso encaje Y bueno Tener una actriz joven A ayuda Que tenga un recorrido largo Así que algo han tenido Que ver A nivel de casting Para Para elegir A esta actriz Desde luego Ellos siempre dijeron Que querían alguien Que encajase perfectamente En el papel Y en este caso En concreto Por lo que se ha podido Ir descubriendo Parece que Kimán es Paquistanía Americana Y musulmana Por tanto Encajaría Con lo que es El El casting Con lo que es La El personaje De Kamala Bueno realmente es que No hay mucho que decir Porque no la conocemos No se tu Diego Como Como ves esta noticia De haber escogido Una actriz debutante Que va además A debutar En Pues directamente En Hollywood Y además En un proyecto Tan importante Como es el UCM Bueno pues Que te digo La oportunidad De toda una vida La verdad Ojalá Disfrute Mucho su rol Que la verdad Pues que te digo Es algo casi Envidiable Ser que sea tu primer rol Y ser seleccionada Estoy seguro Que Marvel Debió haber hecho Un casting De más de mil Niñas Paquistanía Americanas Y pues Algo hizo ella Que fue lo que Dio en el clavo Para su interpretación Físicamente pues Pega Étnicamente Ni se diga Así que Realmente Ojalá 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 Pues tenga Tenga su Tenga buen Rango actoral O sea Tenga el suficiente Rango actoral Para pues Que disfrute Actuar como Miss Marvel Que pues Si es Que pues Va a ser algo Bastante importante Pues para Su carrera Si es lo que Quiere dedicarse Pues a La actuación Totalmente De hecho Ahora que decías Lo del El aspecto físico Han salido Evidentemente Un montón De fan art Ya caracterizada Y el Y el Tal pegó Totalmente Vamos Yo es que Me la creo Perfectamente Así que Vamos Creo que puede A nivel físico Creo que puede Quedar una Una versión Bastante Interesantona Del personaje A ver Como A ver Que si nos sorprenden Tanto Como ha tenido Que sorprender A Marvel Estudios Para que Las cojan A ella Para Esto que Como tú bien Dices Va a ser Pues entrar Por la puerta Grande Y Te la juegas Mucho Pero también Te puede Marcar tu futuro De una manera Impresionante Así que Así que A ver Como aprovechar Esta oportunidad Seguimos hablando De Marvel Seguimos hablando De series Y nos vamos a ir A ojo De Halcón Una de las Próximas Series Que va a llegar Para Disney Plus Que su rodaje Tiene que comenzar Dentro de muy poco De hecho se dice Que este mismo Mes de octubre Estaría previsto Que empiecen A rodar Ya Y Y ha saltado También esta semana Un rumor De un posible Personaje Que veríamos En la serie Estamos hablando De Madame Mask De Madame Máscara Y bueno No se dice Mucho más Pero es un rumor Que en cierta forma Encaja Con lo que se sabe De la historia Del personaje Porque aunque Ella ha sido Por excelencia Un villano De Iron Man De hecho su origen Está muy vinculado A Bueno Mejor dicho Sus historias Originales Están muy orientadas A A Iron Man De hecho tuvieron Un Cierta Relación Ahí amorosa Pues también Ha tenido Cierta Relación Con Kate Bishop En los comics En concreto Con el padre De Kate Bishop Así que por ahí Se podría ver Una posible relación No obstante No se dice Mucho más Se dice Que tendría Un papel Secundario En la serie Recordemos Que ya han sonado Varios nombres De personajes Para esto De Hawkeye Y ahora mismo Marvel estaría Buscando Una actriz Para dar vida A esta encarnación Que además Ya vimos Una versión Muy 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 libre En la serie De Agent Carter De hace unos añitos De la cadena ABC Así que Bueno yo creo Que no vaya No creo que vaya A ver relación Alguna Entre personajes Pero bueno En cierta forma La vimos Aunque no Era ella Como ya digo Porque era una actación Muy libre Esto es y no es Pero usted me entiende Con los personajes De cómics Que loco Totalmente Totalmente Eso fue un movimiento Un poco raro Que hicieron Desde Marvel Television Que Mira que se podían Haber escogido Cualquier personaje Se lo podían Haber inventado Pero no decidieron Ahí como Coger el nombre Y que pareciese Que nos estaban adaptando Pero al final No luce Ni como en los cómics Ni nada De nada Es que no guardan Ningún tipo de parecido O sea que no No tiene sentido Yo creo que no va a haber Ninguna conexión Por eso mismo Si pues Que te dijo Esta villana Yo la recuerdo Por la serie O sea si he leído Algunos cómics puntuales En donde ella aparece Como por ejemplo Cuando es miembro Del sindicato Del crimen De The Hood Cuando los nuevos Vengadores Allá Por dos mil Y tantos Dos mil ocho Y tantos O sea De este grupito De villanos Que lidera El villano De Hood Que es un místico También Y pues la serie Animada De Iron Man Aventuras de Hierro Una serie de CGI Ya hace unos Bastantes años No sé si la recuerdes Si Si me acuerdo No la vi Pero me acuerdo De ella Bueno Ahí También he tenido Una participación Una participación Recurrente Y pues Bueno Pues a ver que tal No me llama mucho La atención Pues este personaje Pero pues Tiene Pues si Es un personaje Un antagonista Muy vistoso Para que pues De provecho Como elemento De villano Como fuerza antagónica Aquí para Hawkeye A ver como A ver como queda Y bueno Creo que ya está Por aquí Errol Muy buenas Errol Has entrado justo aquí Para hablar de De Madan Musk ¿Qué tal? ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Diego? ¿Se me escucha bien? Perfectamente Sí Errol ¿Qué tal? Un gusto compartir micrófonos Con ustedes Y con los que nos Escuchen Sí Este personaje De Madan Musk Yo creo que Yo lo vi Si Diego Quizás me pueda apoyar En esto En la serie Avenger Assemble En la cuarta temporada Casualmente ligado A Hawkeye Y me parece que sí Si es el que Si me parece que es el que De esta serie Sí creo que tiene Es bastante vistoso Y puede dar bastante juego Con Hawkeye Porque por lo menos En la serie animada Su Aparición en la serie Viene muy ligada Con Con el personaje Así que Vamos que se puede hacer Seguro Va a dar bastante juego En la serie de Hawkeye Pues sí Es que realmente Es uno de los tantos Villanos de Iron Man Que pues terminaron Diseminados Con los otros Superhéroes del UCM Así que Habrá que aprovecharlos El otro fue Ghost Que en la aparición Fantasma De Ant-Man Y la avispa El mandarín Ni se diga Él ya va a ser villano De Sanshi Que Y pues toda la vida Fue villano de Iron Man Y pues ¿Quién más me falta? Sé que había uno Que otro por ahí En el UCM Pues No recuerdo más No sabría yo decir Para la misma Sí, bueno Yo tampoco O solo en resumen Todos los villanos A los que Tony Stark No se enfrentó Pues quedaron Relegados Para villanos De los otros héroes Que pues sí Dentro del UCM Hombre, también es cierto Que por ejemplo Madame Mask Ha tenido vínculos Con otros personajes No, de hecho yo creo Que se ha enfrentado A esta viuda negra Que al final Todos estos personajes clásicos Como Iron Man Al final se han enfrentado A un montón de villanos Que al final Han ido evolucionando ¿No? Hemos visto muchas veces Como los villanos Se han ido cediendo Hacia otros héroes Por ejemplo Kingpin Aparecía también En Spiderman Pero después Aunque está muy ligado A Spiderman Está yo diría Aún más ligado A Daredevil ¿No? Sí, yo entiendo Yo entiendo ese aspecto Pero Yo entiendo ese aspecto Pero en cierta forma Es muy diferente A que Es muy diferente A que Kingpin Comparta Antagonismo Con Spiderman Y con Daredevil A que pues Los otros villanos De Iron Man Pues terminen Enfrentados Directamente Sin compartir A Iron Man Terminen enfrentando Directamente a las villanas No me molesta Ni tampoco Es para Para desgarrarme Las vestiduras Para eso Pero pues Que te digo Es curioso Es curioso Sí, sí Totalmente Bueno, Errol Te has instalado Un poquito más tarde No sé si quieres decir Algo del casting De Kamala Khan ¿Quieres así Por lo menos Decer algunas palabritas? No, es que Como bien Que tú comentabas En el blog Es una Una deutante Y como la vamos a echar También Entonces Me parece que sí Que como en físico Da y esperar Que dé una Que dé para el papel En la parte de actoral Por lo menos Sí, como comentaban Va a ser un gran cambio Para ello Yo espero que pueda Pueda dar Como personaje A priori Para eso Así que más allá De eso No se puede decir No se puede argumentar Más Sí, correcto No se puede decir Mucho más Bueno Pues Vamos a seguir Hablando de Series Para dejar Un par de titulares Rápidos Relacionados Con The Falcon And The Winter Soldier Porque hemos tenido También novedades Y es que la serie Pues está empezando Ya a ultimar Lo que viene siendo Ese rodaje Que está actualmente En marcha Por un lado Se ha sabido Ya esta semana Que la actriz Emily Van Camp Que como sabemos Si interpreta A Sharon Carter En el UCM Pues ya ha terminado De rodar sus escenas Esto es una revelación Que ha dado A la propia actriz En su cuenta De Instagram Con una publicación Y por otro lado Ya hay evidencia De que el equipo De la serie Se está desplazando Y realmente Ya estarían En Praga Para terminar Ese rodaje Que se les quedó Pendiente Que tuvieron que Paralizar O parar en seco Con el tema De la pandemia Y es que Un equipo de especialistas Han publicado Una serie de historias En sus cuentas De Instagram Informando que Que se dirigían A Praga Y era algo muy curioso Porque entre ellos Pues se encuentra El doble de acción De Anthony Mackie El actor que hace De Halcón O de Falcón Y bueno Pues básicamente Es una prueba Más que clara De que Si no Van a rodar El próximo día Va a ser En las próximas semanas Para terminar El rodaje De la serie Esto es una muy buena noticia Porque significa Que muy pronto Podrá estar lista Aunque recordemos Que todavía no tiene Fecha de estreno Pero claramente Va a llegar Ya para el 2021 No sabemos todavía Si se va a pisar Con WandaVision Si la van a estrenar Tan pronto termine WandaVision No están claros Todavía los planes Pero bueno Estamos ahí Expectando Saber qué pasa Con ella Y dicho esto Pues ya cerramos Series Marvel Y nos vamos a ir A la gran pantalla Nos vamos a ir A cine Y comenzamos Hablando De uno de los Bombazos Que ha sonado Esta semana Que además Nos dejó A todos Yo creo que Con la boca abierta Porque no sabíamos Qué interpretación Darle Y es que The Hollywood Reporter Informaba Que el actor Jamie Fox Estaba en conversaciones Para regresar Para Spiderman 3 En su papel De Electro El mismo papel Que interpretó En aquella Regulera The Amazing Spider-Man 2 Pues lo iba a interpretar De nuevo En Spiderman 3 Bueno Más que interpretar De nuevo aquello Más bien se iba a volver A poner en la piel De Electro Y no estaba muy claro Si iba a ser El mismo Electro Que vimos en The Amazing Spider-Man 2 O si era una nueva versión Marcándose Pues lo mismo Que hicieron con J. K. Simons Y J. Jonah Jameson Pocos días después Bueno Pocos días no Yo creo que fue el día siguiente El propio actor Hizo una historia En Instagram Confirmando Su implicación En la película E hizo también Una publicación Que acabó borrando Porque era Especialmente reveladora Ahí se mostraba Muy emocionado Por Por volver a ponerse En la piel Del villano Confirmaba Que esta vez No iba a ser azul Es decir Como no Descartaba De cierta forma La misma versión Que vimos en The Amazing Spider-Man 2 Y además Publicaba una serie De imágenes Y entre ellas Veíamos un plano De tres Spider-Man Mientras se veía El rostro de Electro En unas nubes Tormentosas Que veíamos ahí Era un fanart Pero bueno Resultaba muy curioso Que compartiese ese fanart La publicación La acabó borrando Pero bueno Al final nos quedamos Con esa información De que no es el Electro azul Que vimos en The Amazing Spider-Man Por lo que todo apunta A que estamos ante Pues lo que decíamos antes Lo mismo que se hizo Con J.K. Simon Y Jonah Jameson Pues lo tendríamos Aquí Es decir Una nueva versión De Electro Pero Resulta curioso Que vuelvan a tirar Del mismo actor Esto apunta A que estamos En una especie De multiverso Bueno Yo no sé No sé si apunta Realmente Pero yo creo Que deja la evidencia De que De que puede haber Un multiverso Y que las películas De Sam Raimi Y de Mark Webb Forman parte De otra realidad Alternativa Relacionada Con el mundo De Spider-Man Porque además Sigue habiendo rumores De que podrían aparecer Más personajes De las anteriores Películas Y de hecho Ahora mismo Se está empezando A hablar De que podríamos Ver a Kirsten Darf Y a Dane DeHaan De nuevo Estos son Los actores Que interpretaron A Mary Jane En la trilogía Sam Raimi Y a Harry Osborn En la segunda película De Amazing Spider-Man No se sabe Si regresarían Para los mismos personajes Pero bueno Es un rumor Que también Está empezando A sonar Es decir No quieren confirmarlo Pero yo creo Que hay algo raro Con el tema De las realidades Y los mundos Paralelos No sé Como lo veis Tú Diego Como recibiste esto Como Que lectura Le das a todo esto Hay multiverso Hay Spider-verso O no Bueno Yo lo veo Y no lo creo Si te digo Que realmente Ya estaba Ya estaba haciendo Ya estaba en una maroma mental Pensando que Wow Ya al fin Al fin Se están atreviendo Al fin Ya están saltando Al multiverso Pero pues ya Con el Conforme pasaron las horas Me di cuenta Que pues lo más lógico Era solo Reciclar el casting De Jamie Fox Como Electro El cual bueno Creo que podemos estar De acuerdo Que creo que si Él fue de los villanos Principales más flojos De toda la Franquicia del Arácnido No la saga La franquicia del Arácnido En Amazing Spider-Man 2 Aunque aún así Pues si Si creo que A nivel Antagonista No tanto Por sus motivaciones Porque como he dicho antes Se me hacían bastante Clichés Que inclusive Se ha convertido En un cliché Para villanos Del género Creo que Max Dillon Aún podía Aún podía salvarse Dándole un tratamiento Mejor Y pues encarnada Por Jamie Fox Está muy bien Aunque No sé No sé si Va a ser una nueva versión Que Origen Tendría dentro Del contexto Del UCM Pero pues Que te digo Obviamente En todos Esos dos días En que saltó la noticia Pues había gente Especulando Que se había traspasado Del universo Amazing De la tierra De Amazing Spider-Man Al UCM Debido pues Al final Que tiene Al final de esa película En donde Pues el Peter De Andrew Garfield Lo Pues logra Desintegrarlos Como quien dice Y pues siempre ahí Estuvo pues la intención De que pudiese volver Regenerándose Bueno El equivalente Regenerarse En forma estática Y pues De hecho Que Jamie Fox Diga que Tiene la oportunidad De que esta vez No será azul Pues me hace pensar Que pues van A ser una versión Un poco más sobria Menos luminiscente Del villano Del villano Porque bueno Sabemos que este villano En su apariencia Tradicional Tiene distintas formas Por ejemplo El disfraz Que tiene original No se Siempre se ha dicho Que en una época Contemporánea No acaba bien Sé que lo usa Regularmente En los cómics Pero creo Que si ha tenido Su apariencia Su apariencia Variado En cosas más Contemporáneas Por ejemplo En el universo Ultimate Si recuerdo yo Que pues si era azul Pero pues una Una fuente De energía azul Cosa que también Adaptan En la serie De MTV De Spider-Man En donde pues Un ser Entidad azul Pero yo le estaba diciendo Que pudiese tener Esta apariencia Contemporánea De a lo largo De la década De los 2010 En donde pues Combine un poco De esas dos apariencias Les acabo De pasar la imagen Que tiene pues En la historia De Ends of Air Que salió ya Por 2012 Si por 2012 En donde así Aparece Electro Que pues si Si sería Una versión Contemporánea Para el personaje Sin su Pues bastante Extravagante Máscara de rayos Pero pues Ahí está Y pues si me regreso Que llegue Que regrese él Si me emociona Que regrese él Pero también Pues quisiera ver Otro antagonista Lo cual también Se rumoreó Que no sería El único Regreso Entre todas las noticias Que estuvieron Entre el viernes Y el sábado Que no sería El único regreso De personajes Inclusive habría Más antagonistas Ahí Dentro de la tercera Entrega de Spiderman En el UCS Sí, correcto De hecho se decía Que Scorpion También podía ser Uno de ellos Y Craven Podía ser otro Y de hecho A nivel de apariencia Es cierto Ese traje clásico Como que choca demasiado Que es un poco raro Para verlo hoy día Pero creo que Como bien dices Algo O rollo Ultimate Esa imagen que pasas O lo que se ha visto En el videojuego De Spiderman Que también se le da Un toque Un toque moderno Errol Yo soy fan A los trabajos De Jamie Foxx Su trabajo En Diango Y en Colateral Y en Rey Es impresionante Me gusta que Tengo una segunda oportunidad Para redimir su personaje Con respecto Al post Que hizo Del supuesto Multiversos Yo no creo que Esa sea la trama De explotar Ahora en esta película De Spiderman A pesar de que Se hayan rumorado Los regresos De Mary Jane Y de Dane de Hand Y de Harry Osborn De Amazing Spiderman Yo creo que Sería sobrecargar Un poco Esta trama De Peter Luchando Con su Personalidad Pública Y Atendiendose a las consecuencias Me parece que No viene Si puede ser Que para Una escena Post crédito Dejen la semilla Sembrada Ya no sé Si depende No sé Si Electro Será el causante Si será Wanda Si será el Dr. Strange No sé Que historia será Pero puede ser Que en la En el final Como una escena Post crédito Dejen la semilla Plantada Espero que sirva El Spiderman Es uno de los De los sarcos Negativos Más famosos De los últimos tiempos Y creo que Las películas Se verían muy bien Y es lo que los fans Están esperando Desde hace Desde hace mucho tiempo Creo que Creo que Si que Y con respecto A los demás Villanos A mi me parece Que a parte de Electro Va a estar por lo menos Mínimo Como dice Álvaro El escorpión Esperemos que Craven Este también Pero bueno Mínimo Van a estar Esos dos Creo que El tinker También me suena A que esté En esta película Pues si Podría ser De hecho Está claro A ver No lo hemos comentado Pero está más Que claro Que se están formando Los seis siniestros Ya sabíamos Que sony pictures Tenía intenciones De recuperar La película De los villanos Que la estaban Intentando hacer Después De Amazing Spider-Man 2 De hecho Aquel final de película Enlazaba Con esa idea Y hace poco Confirmaron Que habían retomado La idea De hacer Ese proyecto Y está claro Que están presentando Villanos Para los seis Siniestros Así que Eso lo vamos a ver Yo diría Que más pronto Que tarde Yo diría Que ya en el universo De Sony De Marvel Yo no creo Que nos vayamos A ver en el UCM Sino más En ese universo Que está creándose Sony De personajes Entre villanos Y superhéroes Pues La cuestión Es de que Si quisiéramos Ver a los A los Sinister Six O los seis Siniestros Con Enfrentando A Spider-Man De alguna forma Pero pues Aquí habrá que ver El trasfondo Que se crea Para el electro De Jamie Fox Dentro del UCM Y ahora Respecto A Personaje A Los rumores De Kristen Dunes Y de Dane Dean Han Dane Dean Han Pues Sabes La veo La veo Ella O sea No sé Cuántos años Tenga Ella Pero Me gustaría Que ella fuera Felicia Hardy La gata negra La cab Uf Yo no la veo Yo eso no lo veo Es que si Tiene todo el porte Es que tiene todo el porte Para ser el personaje Y Dane Dean Han Bueno No lo veo Retornando como Harry Osborn Pero si puede ser Puede ser otro Personaje antagonista 38 años Tiene 15 años Físicamente no No me da a mi La sensualidad De De gata negra De Felicia Seguro Que Yo no lo había pensado Hasta apenas Tiempo Y dije No puede ser Puede ser O inclusive Que ella sea Silver Sable O menos Si mira Eso es lo mejor Si adelante Lo que pasa Es que Puede ser Mira La anterior gata negra La supuesta anterior Era Felicia Jones Puede ser Pero que yo Me parece No ha seguido Tan de cerca De su carrera Pero yo no la he visto Mucho En roles De acción Y que necesitan Un físico Una preparación física Muy grande No sé Si ella se querrá Comprometer Algún papel De eso Pero yo no la veo En ningún rol De acción Por lo menos En la carrera Que ha trazado Que yo recuerde No he visto Una película De acción O de un físico Una preparación física Exigente Si bueno Últimamente Marvel Studios Ha estado sorprendiéndome De manera gigante Con incorporaciones Tanto en el casting Como el crew La verdad Siendo yo Que cualquier cosa Puede pasar Al momento También Tomo con pinza El hecho Que pudiese regresar A su personaje Pero pues A un personaje Que pudiese incorporarse Como personaje Al UCM Pero pues Algo ahí Algo ahí Se está Se está Cocinando Ya pues Con Jamie Foxx Pues ojalá Lo reivindiquen Lo reivindiquen Como Electro Que la verdad Si tiene todo el potencial Para sacar De adelante A ese personaje Sé que es uno De los antagonistas Más clásicos De Spidey Pero pues Ojalá Se lo aproveche Porque Pues Si Se están Formando Los seis siniestros Para esta Tercera entrega Ya pues Con la incorporación De Electro Posiblemente El Scorpion Pues Misterio El Buitre Y alguien más Pues ya Y alguien más Que puede ser Ya sea No creo que el Tinker Porque el Tinker Es más bien villano Es villano Un poco más Que no se involucra En ese tipo De De alineaciones Alguien Va a tener que dirigirlos Pues ese puede ser Puede ser Perfectamente Kraven Así que Que te digo De momento Muchas cosas Que pensar Ojalá Que se vayan Materializando Con el tiempo Para ver Pues que rombos Adquieren Con Con estas Con esta nueva entrega Tienen Tienen mucho Mucho por delante Pueden hacer muchas cosas Todo lo que pasa Ahora mismo Estamos en el inicio De este Universo de Sony Nosotros hemos visto Una película Así que Realmente Se pueden plantear Hacer Cualquier Cosita Y nada A ver con que Nos va sorprendiendo Sony Que esperemos Que no nos dejen Con un mal sabor De boca Que ya sabemos Como es Sony Y bueno Vamos a irnos De un universo Que está ahí Pues creándose A otro Que también está Pendiente de venir Y es el de Deathpool Como sabemos Desde que Disney Pues compró Fox Los personajes Que tenía Fox De Marvel Entre ellos Los cuatro fantásticos Y los mutantes Pues están pendientes De debutar En el universo Cinematográfico Marvel Y ahí en concreto Estaba muy en el aire Que iba a pasar Con Deathpool Porque como sabemos Se estaban haciendo Una serie de películas Había dos películas Había una tercera En proyecto Y también La idea de hacer Una serie de películas De X-Force Todo eso se quedó Ahí en el aire Porque claro Con la compra De Disney Pues claro Todo se fue Básicamente Al careño Como se suele decir Es decir Que no se sabe Que va a pasar Marvel tiene planes Y sabemos De hace bastantes meses Que Ryan Reynolds Y Marvel Studios Están de conversaciones Para ver Que hacer Con el personaje Hay planes Eso está Más que claro Pero no se sabe Que va a pasar Y hoy Ha saltado Un rumor De que Marvel Querría firmar Un superacuerdo Con Ryan Reynolds Sabemos que a Marvel Le gusta eso De firmar Acuerdos Para muchas películas Ya son varios actores Los que han tenido Que firmar En el pasado Pues prácticamente Para nueve películas Como en el caso Samuel L. Jackson O Sebastian Stan También lo intentaron Hacer Con Chris Evans El actor De Capitán América Pero este fue El que se negó Y tuvieron que reducir El número de películas Y la idea Que se entiende Que quieren hacer Con Ryan Reynolds Es eso Firmar Para un supercontrato Para colocarlo En multitud De películas No se dan más detalles Más allá de que Se quiere hacer Un superacuerdo Que sería el mayor De la historia Del UCM Y yo esto Lo interpreto Va más en la línea De que Deadpool Se va a seguir moviendo Ahí como una especie De casi de paralelo Al UCM Que no quita Que haya conexiones Pero bueno Yo creo que se van A mover ahí En una línea En su propio universo Bueno O en su propio tono Mejor dicho Y ahí es donde Cajaría Muy bien Deadpool Y sería la pieza Fundamental Para toda esa Otra línea Que iría un poco En paralelo Yo creo que tirarán Por los planes Que tenía Fox Aunque adaptándolo A su rollo Porque todo eso Que se quería hacer En buena medida Venía también De la cabeza De Ryan Reynolds Entonces yo entiendo Que vamos a tener Una Deadpool 3 Y una saga De películas De X-Force Y quien sabe Si algo más Pero todo evidentemente Cambiado ahora Bajo el punto de vista De Marvel Studios Y lo que diga Kevin Feige De todas formas Esto todavía Es un rumor Y está por ver Que harán con Con esto Como Como lo veis Vosotros Bueno Se extraña un poco La irreverencia De Deadpool De Ryan Reynolds Y esas cosas Sé que la 2 Tuvo cosas mejorables Pero la 1 La verdad Todo fue un hitazo La verdad Pues si me gustaba Ver el universo X-Men Bajo esa óptica De Deadpool Y más que nada Por el nivel De que Caracterización De los personajes Pues Deadpool La verdad Pues dice Funcionar Si dentro De la óptica De los X-Men Si tan solo Se trabajara Bien con él Dejaran ser al personaje Ser lo que Quiere hacer Pero pues ahí está El problema El eterno problema El eterno Y por siempre El problema De que De cómo clasificarlo En qué clasificación Vería pues Ojalá que ese acuerdo Llegue O llegue más pronto Que temprano Pues para poder seguir Ver lo que Pues creo que Deadpool Si tuvo un buen desempeño En sus dos primeras películas En a nivel taquilla Ojalá Ojalá consiga sacarlo Adelante Desde que Pues su saga Se enfríe Y pues sea más difícil Retornar Para una nueva entrega Yo consigo contigo Digo Las películas de Deadpool Fueron un hit Tremendo La segunda No fue tan hit Como yo esperaba Realmente Yo esperaba un poco más De recaudación Pero la primera Es innegable Que 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 cayó a la boca De muchos Y Y rompió la taquilla Y la crítica Por cierto Fue nominada A Globo de Oro A Mejor Película Y Ryan Henry No tuvo la primera Nominación A Globo de Oro Como mejor actor De comedia Así que Es algo Que hay que tomar en cuenta Me parece que Que pasa Yo creo que puede ser Que Deadpool En el UCM Si como dices Digo Si sigue sus propias reglas Puede funcionar Bastante bien Que haya estado Desaparecido Todo este tiempo Bueno Eso puede pasar No tiene por qué No tiene ningún problema O que lo pongan En un universo O eterno Ya que posiblemente Esa supuesta Deadpool 3 Va a venir Después de Doctor Estrella Multiverse Of Mande Y de Wandavision Bueno Es a la inversa Pero bueno Y él pudiera estar En su propio universo Inclusive pudiera ser La piedra angular O el inicio De la presentación De los mutantes En el UCM Pudiera ser Me parece que sí Y que Deadpool Tiene todas Las papeletas A su favor Para hacer Una excelente película Y más si tiene A Kayfai Y el UCM A su Monitoreando O bueno O respaldando Que en este caso Creo que sí Que puede ser Importante Y con respecto Al tono Sí ¿Qué pasa? Él tiene un tono Diferente Es verdad Pero bueno Blade va a estar En el UCM Y Blade No puede ser De otro tono A ver Lo podrían hacer Pero me parece Que lo mejor Sería hacerlo De calificación R Así que Que esté Que tenga el tono Un tono Para mayores A priori Es importante Pero no tan importante Ya que van a tener A Blade Próximamente Y no sé Si ustedes Lo han visto En Ultimate Spimer El Deadpool Aparece Creo que en un capítulo En un capítulo Aparece Esto Y sí Ella pensaba Que aparecía Más que uno Pero no Recuerdo que En la segunda temporada Aparece Y es una serie Para niños Y el personaje Apareció Y estuvo En un capítulo Y atormentando A Spiderman Así que no Atormentando O buleando Sí, sí, sí No sé si lo viste Diego Pero haciendo Lo que hace Siempre Sí, lo sé Sí Spiderman Es siempre Que vuelve loco A las personas Pero no Él era el que Estaba Volviendo loco A Spiderman En ese capítulo Así que Yo no veo Ningún problema Que esté Ahí En una Pequeña simbiosis Con el UCM Sí, el problema Es que El problema Es que Le permitan Entrar Es que Pues esta Mentalidad de cadenero Dentro del UCM Pues a veces Sí retrasa Muchas cosas Para bien O para mal Pero pues Es mentalidad de cadenero Todo lo que Tiene que Saber en el UCM Tiene que nacer En el UCM Y bajo su óptica Porque pues no pueden Aceptar Por ejemplo El caso de Sony O por ejemplo El caso de los personajes De Fox Como Deadpool Que pues todavía Valen la pena Rescatar Ah, y bueno Ahora que estábamos Tocando el tema De los mutantes Quisiera Hacer una anotación Interesante Que bueno Me estaba dando cuenta Que con las películas Estrenadas Que pues le siguieron A Deadpool 1 Se estaba formando Un arco De universo Compartido Interesante Que pues Involucraba Bastante A la organización De De Mister De Mister Siniestro De la presencia De Mister Sinister O Señor Siniestro Dentro del universo Mutantes de Fox Porque pues veo Que es el Veo yo Sin hacer mucho Spoiler De New Mutants Veo yo que es el Común denominador Entre Deadpool 1 Deadpool 2 New Mutants Sin Logan Sin Logan Y pues ahí Si iba a tener Cierto peso Ese villano Para Las entregas De Fox Pero pues siempre Permaneció ahí Permaneció ahí A las sombras Y pues al hacer esto Pues es el único Villano de X-Men Que pues las películas Del universo de X-Men No llegaron a tocar Así que Pues la verdad Sería un buen Un buen Inicio Un buen inicio Con el cual Poder arrancar El tema De los mutantes Y está recuperándolo Para Pues Para con Deadpool Y pues Sus demás personajes Que han aparecido con él Si podría ser Un buen Un buen villano Para Para empezar Con esto Pero bueno No sé que tampoco Yo que tengo muchas dudas De lo que quieren hacer Ahora mismo Marvel Con Con los mutantes Ahora que los tienen No No lo sé No sé si van a querer Hacer algún tipo de conexión Si van a hacer Borrón y cuenta No van a intentar Alejárselo Lo máximo posible A todo lo que se ha visto Es que eso Es tan importante Que es que Es difícil Hacerte tu Tu composición No teniendo Absolutamente Nada De nada De lo que De lo que quieren hacer No Ni siquiera Por donde quieren comenzar No sabemos si vamos a ver A los X-Men originales No sabemos si vamos a ver A los Veznos Si vamos a ver A A Profesor Sabier Es que no sabemos absolutamente nada No sabemos Como lo van a A ir introduciendo A A este grupito Y nos vamos a tardar Una vida en verlo Y esa es otra cosa Que yo creo que Les quedan bastantes añitos Al tema Si realmente Yo había leído Que los mutantes Los que iban a impulsar Son los que van a impulsar El universo Por unos cuantos años más Realmente Van a tratar de explotar Sus personajes ahora Y después los motores Serían como Una inyección De energía Para el UCM Aunque a mi me parece Que van a tratar De alejarse Todo lo posible De la saga De Fox Porque realmente Si vemos Las críticas De los números De las últimas películas Exceptuando Deadpool Y luego La saga como tal No tuvo las mejores No ha tenido Los mejores críticas Los mejores números Yo supongo Que eso sea un indicativo De que por ahí No deben No deben seguir Pues si Desde luego Eso se lo van a tener Muy presentes Y bueno Cambiamos de tema Porque nos vamos a ir Al Doctor Strange A esa segunda película In The Multiverse of Madness Que teóricamente Está programada Para estrenarse En 2022 Y es que El actor protagonista Benedict Cumberbatch Ha confirmado En una reciente entrevista Que los planes Son empezar A rodar La serie Uy la serie La película Entre finales De este mes De octubre Y principios Del mes De noviembre Esto evidentemente Sorprende Pero confirma Esos planes Que tiene Marvel Studios De ir adelantando Todo lo máximo posible Seguramente Intentando prever Que ocurra cualquier cosa Y dice Pues mejor lo grabamos ya Y lo tenemos Todo listo Porque como decimos Esta película No se va a estrenar Hasta marzo Del 2022 Así que un relaje Tan pronto Como que Como que sorprende Un poco Pero bueno Ese es el plan Como confirmaba El actor Y también Vamos a comentar Un reciente rumor Que Que aporta Un poquito más De locura A esta película Porque precisamente En eso que se dice Del multiverso Y de esas versiones Alternativas De personajes Que podríamos Llegar a ver Esta semana Ha sonado el rumor De que Uno de los personajes Que veríamos Sería la versión Del Capitán América De De la que es Un agente de Hydra Esto es Yo lo veo Un rumor Muy 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 loco Pero Que bueno Como viene de manos De Daniel Richman Que precisamente Esta semana Ha dado muchos rumores Que se han ido Medio confirmando Pues Merece la pena Por lo menos Mencionarlo Como una versión No se si interesante Que podríamos ver Desde luego Ver al Capitán América Como villano Molaría Pero no se yo Si verlo De una manera Tan fugaz Como lo veríamos En la película Del Doctor Strange Compensaría Yo creo que sería Un poco malgastar Ahí un Un comodín Pero bueno Tampoco creo yo Que Chris Evans Ahora que no tiene Ningún tipo de vehículo Con el UCM Con Marvel Studios Fuese a regresar Para hacer algo así Pero bueno Siempre podría regresar Porque sería algo Relativamente rápido De grabar Que no le ocuparía mucho Pero bueno Me resulta Me resulta curioso Poco realmente de comentar No sé si tú quieres añadir algo Diego ¿Vale? Si que te digo Recientemente Aunque no creo que Los hayas traído Al blog También en Facebook Se lanzó la discusión De que Para esta película Se volvería a contar Con Tony Stark Pero pues Interpretado por El mismísimo Tom Cruise No sé si lo llegaste a leer Sí, sí, sí También ha sonado También ha sonado También lo hice Estuvo pululando Por Twitter Y dije No puede ser No puede ser Se sabía que Tom Cruise Había estado ligado Alguna vez En el desarrollo De la primera película Uno de los tantos Desarrollos que tuvieron Pero cuando lo hizo Nada puede Nada puede ser posible Y ahora Esto del Capitán Hydra Como se le llamaba En el cómic En el arco De Secret Empire De 2017 Mira Yo tengo una teoría Relacionada De Endgame En donde Vamos a decirlo De la manera amable En todas las cosas Que alteraron Los Vengadores En Endgame Todas las líneas De tiempo Crearon otras líneas De tiempo En donde pues Todo Se fue al traste Y así es como En esa línea De 2012 A la que viajan Tony, Steve Rogers Sandman y Hulk En Endgame Pues hace Para extraer El Tesseracto Y el Cetro Pues por Descuido Hacen que Hydra Logre ascender Al poder O sea Logra Logra cometer Logra llevar a cabo El proyecto InSight Y pues consigue Hacer el golpe maestro Y pues Al Steve Rogers De esa línea Lo vuelve En su general Su Su capitán Hydra En toda regla Y así es como Tendría Esa sería Una de las Múltiples líneas Que visitaría Que visitaría Strange y compañía Con lo cual Pues serían los escenarios Los que tendrían Que salir Pues hacerse Tendrían que hacerse Libres Esa es teoría mía No lo leí en ninguna parte Y pues harían En cierta forma Referencia a la historia De Secret Empire Donde pues Hydra Lanza su golpe maestro Pues teniendo A Steve Rogers Al capitán América Al capitán América Como pues Como pues Su líder Su líder Supremo Para llevar a cabo Y pues esto sería La cuestión Que podría haberse Pero pues derivado De todas las cosas Que quedaron en Endgame Que pues No nos olvidemos Endgame Deja la puerta abierta Para muchas cosas Que pueden hacerse Y pues Siento yo que esas líneas Que pues trastocaron Van a afectar En un futuro Argumentalmente A las próximas películas Sí, sería una Sería una posibilidad Sería una posibilidad No sé tu error ¿Cómo lo ves? Yo veo que es que Yo como Diego Leí muchas Leí muchas cosas locas Con respecto a esta película De Telefé Yo creo que Lo que me queda es Sentar a ver Porque si realmente Por el Por el propio Título de la película Puede pasar cualquier cosa Realmente Es lo que avanza El título Y es lo que uno Debe esperar Así que yo no me Quedaría Muy impresionado Con cualquiera De estos Por lo que comenta Diego Con lo que he leído En internet Que pueda pasar Con esta película A mí lo que pasa Que es Comparto la preocupación Tuya Álvaro Que muchos personajes Pueden Sobrecargar la película Pero bueno Si es como Crisis de Infinity Que era unos cameos Casi De algunos personajes Puede que funcione Si es en esa línea De una aparición Rápida Fugaz Si podría ser Interesante Si podría ser Morón Lo que pasa que por ejemplo En Crisis Infinity Era un evento Que se desarrollaba A lo largo de ¿Cuántos episodios? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Cinco episodios Entonces son Cinco horas Bueno un poquito menos Porque no era de eso Pero bueno Tienes un montón de horas En cambio con Doctor Strange No vas a tener tanto tiempo Eso es lo que a mí Si me No me gusta tanto Que vayamos a ver Una aparición Del Capi Como Capitán Hidra Y Y al final Realmente no lo disfruten No te dejen ahí Ese gusanillo ahí Con ganas de querer ver más Y Y no lo puedas disfrutar Porque Nada Tienes un plano Que no tienes más ¿No? Ah Álvaro Respecto a eso Mira Se supone pues Y esto sí Ya fue una Filtración que salió Por ahí Que Strange y compañía Van a estar viajando De Universo alterno Puede ser De universo alterno Alterno Y en cierta Estación Llegan al mundo De Marvel Zombies Que va a verse En What If Vale Vale Podría Podría encajar Podría encajar Eso también es una Opción que me planteé ¿No? Que a lo mejor se moviesen Entre Entre realidades Y ahí sería Donde veríamos Tantas cosas raras ¿No? Tantas versiones alternativas De De personajes Podría ser una Una opción Podría ser una opción Me molaría también Inclusive podemos ver A los A los Cuatro Fantásticos Y a los X-Men O puede ser también Parece Pues Dependería saber Qué versiones Serían Si Son Bueno Pues que te digo Esa cuestión de que De estar extendido El UCM No Encarnaciones anteriores De Otros universos Por así decirlo O sea Sería la cuestión De momento Pues no se ha dicho De crossovers Con pasadas versiones De los personajes Pero pues ahí 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 está La posibilidad La posibilidad Que No Así Por ejemplo Por ejemplo Diego El Doctor Si no me recuerdo Es el 22 O el 23 Bueno En fin Quizá para esa fecha Teniendo en cuenta Que la fase 5 Estás Estás Bastante Relativamente cerca Podrían Poderían haber Poderían haber Por ejemplo Haber cast Ya de los 4 Fantásticos Y los puedan mencionar Y en el caso De los X-Men No tiene que ser Uno de los X-Men Puede ser alguna referencia O la misma Mansión X O Que Que sea como Un punto de vista Una Como el inicio Vaya De los X-Men En el UCM No tiene que aparecer Ninguno Solamente una Por ejemplo Yo no vi crisis En Tierra Infinita Pero si Si vi el final Y salía el planeta Oa Por ejemplo Que Que enlazaba Con Green Lantern Pudiera ser algo Con respecto a eso Si Pudiese ser Pero pues Ahí Está la posibilidad De que ocurra Pero pues Que te digo Todavía Todavía pues Está difícil De que el UCM Abra las puertas A otras Interpretaciones De los personajes De otras versiones De los personajes Pues ya veremos Que nos dice el tiempo Más todo lo que se viene Comentando con el Spider-Verse A ver que tal Es la verdad Que tanto es verdad A ver que forma Va tomando todo esto Y Y ya está Como siempre Es que realmente Estamos escuchando Muchos rumores Y No está avanzando Todo tan rápido Como para ir teniendo Más informaciones Y más detalles Oficiales Por tanto Vamos especulando Pero Lo poco que vamos Recibiendo de información Tampoco nos ayuda A sacar unas teorías Diferentes Al final Estamos siempre con Con la misma pesca Y dándole vueltas A las mismas ideas No podemos hacer Más cosas Y bueno Con esto Vamos a A terminar Lo que viene siendo Marvel Porque Bueno realmente Con esta noticia Hemos cerrado Marvel Y nos vamos a ir Al apartado Off topic De esos otros proyectos Y en concreto Nos vamos a ir Sobre todo A una noticia Que ha protagonizado Netflix Esta semana Porque hemos descubierto Que la plataforma De streaming Se ha hecho Con los derechos De explotación A nivel de series Y de películas Del personaje Conan el Bárbaro Esto es algo Que nos han cogido A todos por sorpresa No sabíamos que esto estaba Así Bueno yo no sabía nada Ni había escuchado ningún rumor Y de repente Hemos escuchado Que Que tienen los derechos Y de hecho Ya están empezando A desarrollar Una serie De acción real De Conan No hay nadie Realmente implicado Pero Bueno La idea es hacer Esta serie Y están buscando Ya A Pues a Un escritor Y a un director Que se haga cargo Del proyecto Curiosamente Al día Al mismo día Que saltó la noticia Stephen S. The Night Que fue el showrunner De la serie Dark Devil Comentó Que él estaba Vinculado a esta serie Porque él Recordemos que Firmó en su momento Un acuerdo Para desarrollar Bueno un acuerdo Realmente de trabajo Con Netflix Para unos años Y parece ser Que lo querían Vincular con esta serie Pero al final Como rompió lazos Pues se quedó Fuera de este proyecto Y bueno Esto ha sorprendido Porque teóricamente Bueno Ya no tanto teóricamente Pero bueno Algunos albergaríamos La esperanza De que se llevase a cabo Ese proyecto Que quería hacer Arnold Schwarzenegger Que era una película Así Que le estaban titulando Como The Legend of Conan Que nos iba a mostrar A Conan En sus últimos años Como rey Ya pues Un poco cansado De la vida Y preparado Para su última Gran batalla Bueno Parece ser Que ese proyecto Con Schwarzenegger Pues se queda Se le da carpetazo Se cierra Y no lo vamos A poder ver Porque la idea Es hacer Esta serie Este movimiento De Netflix Pues va en la línea De otras cosas Que han venido haciendo Estos últimos años Que es Básicamente Crearse Sus propias franquicias Sus propios universos De contenidos originales Y por ahí conseguir Bastante público Esto es muy en la línea De lo que están haciendo Con The Witcher ¿No? Pues han hecho una serie Y la idea Y la idea es Seguir sacando cosas Igualmente encajaría ahí Pues todo el tema Del Millar World ¿No? De Mark Millar Ahora la cosa está en ¿Qué versión Vamos a ver De Conan? Sabemos que las películas De Arnold Schwarzenegger Que son las más famosas No ofrecían Una versión Del Cimnerio Especialmente Bien adaptada Y la película Que hizo Jason Momoa Hace bastantes años Antes incluso De que se le conociese Por todo el tema De Aquaman Y todo Pues era una versión Mucho más cercana Pero Para nada Fue lo exitosa Que tendría Que haber sido Así que Bueno Pues ahí está La cosa A mí la Ya digo La noticia Me ha sorprendido Bastante Y no sé Si conseguirán Explotar esto De la forma Que ellos quieren Porque no sé Yo si Conan Va a tener Tanto tirón Como por ejemplo The Witcher Que ahora mismo Por así decirlo Uno de sus proyectos Estrella Como lo veis vosotros Bueno Conan Es una mitología Muy amplia Que abarca Comics Libros Pues fue creado En los años 30 Por su creador Robert E. Howard Y pues La verdad Es muy difícil Como iniciar A leer Conan Porque pues lo ha publicado Todo el mundo Desde Marvel Comics Dark Horse Pues en Está en Biblioteca Hasta Diferentes Diferentes Versiones Interpretaciones De hecho Tengo un Tengo un amigo Que pues estábamos Platicando de Conan El Bárbaro Y el éxito Que estaba teniendo Actualmente Gracias a las publicaciones De Panini Aquí en México Que pues Estaban Estaban Lanzando Reediciones Del Conan Clásico El que publicaba Marra En los 70 Y pues Si tiene Pues su Si tiene Pues su bagaje Conan El Bárbaro La verdad Sus películas Yo recuerdo Haber visto Las de Arnold Hace tiempo La de Jason Momoa Pues No la vi completa Tengo que ser No me atrapó Pero las de Arnold Al menos La primera parte Si Si están 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 muy buenas La verdad Hay La verdad Hay mucha tela Que cortar Con ese personaje Pues a ver Que Netflix Lo aproveche bien Como pues Está también Con sus Con sus Varias franquicias Que también Pues menciona Mencionamos En la entrada Que pues Si se están Yendo por lo grande Ojalá logren Tener éxito Y calidad En todas Yo No soy tan Fan del Gobernator Si me gusta Me encanta Su participación En Terminator Y en La película Una película Se llama The Lance Stunt Con Forrest Whitaker Me gustó mucho Pero no soy tan fan En caso de Conan Cuando yo era pequeño Empecé a ver Y entonces Me pareció Tan mala Que no Lo que pude Fueron Cinco minutos De la película Porque no hablaba Era todo gruñido Y dije No yo no puedo ver Y cogí Y me fui Y no la vi Porque no No podía Procesar Digerirme Esa película La de Yeso No la vi Y a pesar de que Todo el mundo la odia Yo la veo Le doy Vaya que Es Una película Que puedes ver Y una sola vez Y ya Un poco olvidarle Pero vaya No es No es algo Tan Para mí Tan Desastre Evidentemente Fue un desastre Porque no siguieron Haciendo más películas Eso está claro Realmente Yo no soy tan fan Del personaje Así que Yo espero Que Netflix Le dé Le dé Un nuevo tirón Al personaje Y si lo hace Quizás tanto Como The Witcher Tampoco The Witcher Es gran cosa Yo la vi Y está normal Para mí Por supuesto Puede ser Que se anoten Un nuevo éxito Pero bueno Solamente queda Queda esperar A ver Y Steven Denai Ha hecho un muy buen Trabajo En Dead Devil Pero su Su salto al cine Con Pacific Ring Of Rising No tuvo el éxito Que se esperaba Así que No sé Ahí Si no está Implicado No tienen nada Contra él Pero me parece Que es bueno Que no esté Implicado Quizás Con otra Otra vista Puede ser Una serie Bastante Relentual De alguna manera Ah si Steven Denai Como guionista Pues si Le tengo Bastante aprecio Porque él también Se inició En Smallville Escribió Varios capítulos Excelentes De esa serie Entre ellos Los capítulos Que se le realizaron Otros personajes De ese Así que pues Imposible Olvidarme De su participación Y de su nombre Para Smallville Pero pues si Me gusta que Se ha destacado Como guionista Pero pues si Su película De Pacific Ring Bastante Bastante Normalista No muy No muy buena Que digamos Yo esa no La tengo pendiente De verla Bueno pues No sé Yo estoy contigo Lo digo Que es un personaje El de Conan Relativamente complicado De empezar A leerlo Porque Es muy amplio Hay muchísimo Escrito de él Con Con muchas Sagas Diferentes Yo de hecho Tengo algunos Algunos cómics De él Algunos incluso De orígenes Y es eso Es que al final Te da un poco La sensación De que Estás perdido A lo mejor Si te pones A coleccionarlo Mucho Con grandes colecciones Y pillas un montón De cómics Y demás Te pillas una Colección gorda Pues si lo Puedes llegar a ver Y lo disfrutas más Pero Siempre me da esa sensación De que Es un poco complicado Llegar a conocerlo Del todo A ver A ver Cómo Hacen esto Y ya está Yo de Witcher También estoy Con un error A mí no me No me gustó Mucho Pero yo también Confieso Que no soy Nada conocedor Del universo De los videojuegos De los libros Así que no No tengo Juicio Para valorar Realmente Yo lo puedo ver Como serie Y como serie A mí no me No me encantó A lo mejor La gente Pues los grandes fans De lo que es la saga Si Si les enamoró Pero para alguien Que está ajeno A ese universo La serie Era más bien Normalita Y bastante caótica Así que yo espero Que eso No es lo que hagan Con Con Conan Eso sí Le tienen que dar Un toque Bastante duro Y Sanguinario Porque si no No va a ser Conan Es que si no Es uno de los grandes elementos Bueno Pues Con esto Vamos a cerrar Casi el noticiario Porque si vamos a comentar La noticia rápida De que parece Que para la semana Que viene Vamos a tener que hablar Algo Del universo Star Wars Y es que El guionista Bueno Uno de los guionistas De la película De Rush One Ha dicho Que para la semana Que viene Vamos a tener Noticias No ha dicho mucho más La cosa se queda Ahí Nos quedamos por ver Exactamente Que puede ser Pero Teniendo en cuenta Que lo está diciendo Uno de los escritores De Rush One Pues evidentemente La posibilidad Está en que sea Algo relacionado Con Con aquella Película Pasa que claro Sorprende Porque que se sepa Más allá Del tema De De Cassian Andor No hay nada más Y precisamente El escritor No está vinculado Con Con esa serie Así que no sabemos Si puede ser Algo de los Múltiples Proyectos Que se han ido Comentando A lo largo De todas estas Semanas Y prácticamente Meses Donde se ha hablado Pues de una serie De Lando Calrissian Una serie Sobre Darth Maul Con Crimson Dawn Es decir Hay muchas cosas Ahora mismo Sobre la mesa Que Que no sabemos Si realmente Se va a acabar cumpliendo O no Habrá que ver A ver Esta semana Como se presenta Y si tenemos Esa noticia Y sobre todo Si es tan gorda Como creemos Porque también Estamos asociando Que está relacionada Con temas de series Películas Pero a lo mejor Nos sorprenden Y realmente es algo Que guarda relación Con Con el mundo Del cómic O de los libros Por ejemplo Que también es un frente Que está abierto Ahora mismo Para Star Wars Poco más Hasta aquí llega El noticiario De esta semana Con Un poquito De noticias De todo Aunque así Se nos ha quedado Un programa Algo corto Pero bueno Al menos se ha entretenido Y como decimos Con alguna noticia Importante Donde tenemos Tantos rumores Como noticias Oficiales Y Y nada más Hasta aquí se queda Muchísimas gracias A todos los que Están escuchando En las diferentes Plataformas Y evidentemente También Muchas gracias A Diego y a Errol Por estar ahí Una semana más Repasando Pues todas las noticias Todos los titulares De la semana Muchas gracias a todos Y un saludo Adiós Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.